Estés, Estés, Everybody, come on Veo tus mañanas en el aire recorrer el viento Tus ojos en el cielo que me mojan de arrepentimiento Sueños que quiebran el camino y el tiempo Sueños pintados y ayer, sueños es de querer Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo Siento la nostalgia y el dolor, yo mismo me casigo Siento pasión que brota, un manantial de amores Prueba tan solo una gota para poder decir que Vivo, mil susurros que matan por una caricia que agota Vivo, por una mañana distinta por todas las noches que asombra Vivo, por el día en que naciste y las veces que te nombré Vivo, mil susurros que matan por todas las noches que me ha ido si no estoy contigo Contigo era rey, ahora soy un mendigo Que cumplió su condena, que cumplió su castigo El tiempo que perdí ya no lo recupero Todo lo que pasó ya no tiene remedio Y deseo ir para ti y por siempre Vivo Mil susurros que matan por una caricia que agota Por una mañana distinta, por todas las noches que asombran Vivo Por el día en que naciste y las veces que te Vivo Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo Siento la nostalgia y el dolor, yo mismo me castigo Siento pasión que brota, un manantial de amores Raba tan solo una gota para poder sentir que vivo Mil susurros que matan por una caricia que no se esconde Raba tan solo una gota para poder sentir que vivo Vivo Si tu sientes que no voy Vivo 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 No vale la pena si las tengo contigo Por eso vivo yo Vivo Muchas gracias Muchas gracias Arigato Gozaimasu Vivo 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 Gracias.